¡Suscríbete al canal! Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. ¡Les pega fuerte! ¡Les pegaste horrible papá! ¡Qué feo le diste a esa pelota! ¡Espantoso! ¡Muy bueno el robo de la pelota! ¡Muy bueno el robo de la pelota! ¡Selvi Darder! ¡Ferreira! ¡Fernando José Torres! ¡Ahí está la presión surtiendo efecto! ¡Exacto! ¡Muchos afuera del estadio! ¡Yo seré uno de los que dentro del mismo se considere incrédulo por lo que escucha! Pero es cierto, Buffon ya es uno de los suyos. Ha sido una de las sorpresas más grandes en este mercado. Un portero mítico que le va a aportar mucho a este club. ¡Esa pelota se va por el costado y lateral! ¡Ferreira! Interceptando el pase. Buscan recuperarla, levantan la presión. ¡Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota! ¡Corta bien ese aplauso señores! ¡Brillante asistencia de Canzulo! ¡Fernando Torres! ¡El disparo y ha pasado cerca! ¡Gol! ¡Ni un cuarto de hora en el partido! ¡Ya tenemos gol! Empezar el partido así, tiene dos caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos goles. Uno había hecho el arquero Mario, pero ya dos, le fue imposible. Es que era muy complicada esa pelota para poder retenerla. La quiso desviar, no fue mucho. Y le costó el gol. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. Johnson. Un disparo muy lejano. Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Llueve el córner al centro del área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Balón cargado de peligro. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Les han frenado la contra, todos regresan. Buena pelota entre líneas, hay chance. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Balón interceptado, no han completado la jugada. Ocasión del empote. Hace muy bien su trabajo este partido. Fernando José Torres. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Fernando José Torres. Y así le pega la pelota. Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. Tiró el taco y ha perdido la pelota. Fernando José Torres. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero... ...los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora la pizarra goza a Ciro. Ahí le entrega de nuevo. Para reducir distancias, esa pelota al traveseño. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. No hay que desanimarse y hay que seguir intentando, ¿eh? Quizás la próxima entre. Fernando José Torres. ¡Buen disparo! Esperábamos que anotara. Y ahora, ¿quién lo va a parar? ¡Muy cerca! ¡Fernando Torres! ¡Gol! Ahora, Mario, ya la diferencia es muy grande. Ya es imposible ni siquiera igualar. Cierre eso, como te digo. No juega nunca más. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando el espacio. Ahí se viene la transición a toda velocidad. ¡Fernando Torres! ¡Sergi Darder! Otra pérdida de balón. Esa pelota se va por el costado y lateral. Ferreira. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Tienen la bocha y se van volando. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Ahí está! Subieron los cabeceadores, ojo, que se viene el córner. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Llega, Cortán! ¡Y ahí le pega! ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor! ¡Sergi Darder! ¡Habrá tres minutos de tiempo agregado! ¡Fue mal al piso! Si no le sacan la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla ha sido irresponsable de esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Acá está claro. La intención era jugar la pelota, pero había un... ¡Está el remate! Una pelota que pasó cerca. No era fácil, ojo. Buen tiro libre. Pasó muy cerquita esa pelota. Interceptando el pase. Entre tiempo, mucho. Ahora que comienza la segunda parte, buen momento para preguntarnos si este equipo tiene suficiente ambición como para ir a buscar más. Fernando José Torres. Paso horrible así. ¡Y ahí va! Van a jugar desde el tiro de esquina. ¡Mucha atención! Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. ¡Era buena! ¡La quiso colocar una lástima! Mejor, no le podía pegar a este jugador, ¿eh? La próxima será. Se fue muy cerquita del arco. ¡Fue una pelota regalada! ¡Quiere pegarle! ¡Fue una pelota regalada! ¡Fue una pelota regalada! ¡Fue muy mal! ¡Ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella! ¡Ahí falta y la señala bien el señor referee! ¡Se aleja el peligro del área! ¡Ha rechazado el balón! ¡Fue muy mal! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Con algo no está a gusto el técnico visitante! ¡Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios! ¡En cualquier momento se produce el cambio! ¡Ahí se va a la espalda de la defensa! ¡Va a llegar el arco! ¡Fernando José Turres! ¡Va y le pega! ¡Toma la pelota! ¡Toma el arquivo y sigue! ¡Corta bien esa pelota! ¡Esta puede ser buena! ¡Una dura entrada! ¡Esta va a ser para Roja! ¡Se ha tirado al piso quizás anticipando! Sí, pero se ha llevado el contrario por delante ¿Y qué otra opción tenía el referee? ¡Fernando! ¿Nota? ¡Se va a jugar a la pelota! Le pegó bien, pero... No, no sé Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico ni por qué tiene ganas técnicas ¡El arco que toma la pelota como un imán! ¡Enamorando con su fútbol! ¡No falla un pase! ¡Selvi Darder! ¡Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada! ¡Si fuera el repartidor de pizza! ¡Suba derecho al arco! ¡Merece Roja! ¡El árbitro le va a sacar la Roja! Así es, Fernando ¡No pudo evitar el gol! ¡No pudo evitar la Roja! ¡Tú a la pelota! ¡No através! ¡Perciillo 8 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡No. ¡Qué pelota de Cristiano! No se le puede cuestionar. No se le puede hacer nada cuando intentó lo más difícil. Te lo quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le puede hacer. Así se le tiró también. Felipe Coutinho. Ahí nos muestran. El árbitro nos dice que se termina. Todo preparado. Todo preparado. Todo listo. Porque lo que se le puede hacer. Y a continuación... Y a continuación... ¡Ven que se le puede hacer. ¡Ven que se le puede hacer! ¡Ven que señora! Continúa buscando el contraataque. ¡Dembele! 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 Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento. Es difícil tener suficiente tiempo para analizar la primera parte. Nada más de un jugadorazo como Cristiano. ¿Qué te ha parecido? Bueno, ha pasado desapercibido. Está claro. No ha tenido ocasiones. No ha tocado la pelota. No ha participado en el juego. Pero bueno. Tranquilo. Que este es un buen jugador. ¡Dembele! Con la pelota Sergio Busquets. Quieren abrir esa defensa. ¡Está el remate! ¡Gol! Mamita querida. ¿Desde dónde le pegó este muchacho? Desde el patio de su casa. Es impresionante el gol que ha marcado. ¿Verdad? Yo no sé qué distancia puede haber habido por el arquero. Ni se enteró. Y ahí lo vemos amarito el esfuerzo del arquero. Pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Entretenido hasta ahora. Uno a ciro estamos. Luis Suárez. Matuidi. Ahí tiene un regalito para los defensores. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Felipe Coutinho. Y así patea. Enorme ese arquero que es. El hombre de ule. El hombre de ule. algunas de esos anim göz del otro PEEs. frågaese a mi ¿no? ищ.? Tu rumave dice. Tepas Listen to this employee . Tepas Si. Tepas. Tepas Si. Teps. Tepas Si. Señores, este arquero se tenía reservado. Gracias por ver el video. ...lo mejor para el final. De a poco se va retirando uno de los jugadores que menos peso futbolístico ha dejado. Sí, no ha tenido su día y esto hace que el público se lo reconozca, pero no con agradecimiento. Tsunami de oportunidades en el área. Y en esta jugada ni fue ni fue. ¡Habrá lateral para la Juventus! Juan Cuadrado, Dybala. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Busquets. Arturito Vidal. ¡Ojo que tiene ganas! Tapó bien la defensa. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Ahí va, ahí buscamos ver la pelota. Manchukic. Un aplauso para este defensor, por favor, lo que ha hecho. Juan Cuadrado. Con lo mal parada que está esta defensa, cualquier contragolpe es casi un gol. Oportuna intervención levantando el balón. Esa pelota que va por la banda. Lateral que favorece al Barcelona. Gerard Piqué. Leo Messi. Busquets. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Y ahí está! Se viene un córner para buscar ampliar el marcador en la pizarra. Esto es impresionante, señores. ¡Qué apoyo que tiene este equipo! Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Fuerte puñetazo del Arquiro al balón. Arturito. Ahí la tiene y controlando le está Suárez. Sin problemas para llegar a esa pelota. Roba bien la pelota en el área contraria. ¡Suárez! Era su doblete, pero se ha quedado en manos del Arquiro. Se quedó helado. La lluvia que quiere generar peligro por el costado. ¡Toglas Costa! Suárez. ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! Todo esto termina en nada. La bola para Dybala. ¡Goloso! ¡Gol! ¡Gol mamita! ¡Qué goloso! Cuando el equipo ya tenía en la mano el ascenso matemático. Un gol del rival igual a todo. De todos modos, aún quedan encuentros por jugarse. Y ahí lo vemos, Marito. Fijate que la fuerza del tiro le venció la mano. Y la pizarra por ahora, uno a uno. ¡Ahí está Messi! ¡Corta bien esa pelota! Atentos que si le llegan estas pelotas de Costa, se viene el gol. ¡Uno entra! ¡Atentos que se viene! ¡Hace bien cortando la jugada! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya. Suárez la tiene. ¡Ahí va Vidal! ¡Douglas Costa! ¡En 10 minutos se termina todo! Valor interceptado, no han completado la jugada. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Sergi Roberto. ¡Esa pelota no es más de ellos! Suárez. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Matu y Dí con un servicio como con el guante. Es un empate que no le sirve a ninguno de los dos en la búsqueda de la Cinso. Aún y cuando quedan tres fechas por disputarse. ¡Qué partidito que está moviendo, por favor! Yo cancelo. Manchukic. ¡Vaya manera de ir a cortar esa pelota! A este Fernando le tiene que hacer un monumento. Mirá con lo que falta para que termine el partido. Y roba esa pelota cuando se lleva derechito el arco. Luisito Suárez. Messi. Le acaban de sacar la pelota. Douglas Costa. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Esta puede ser la jugada del triunfo. Y Sabot ya va para Tri... ¡Gol! Se le han puesto las cosas muy difíciles a este equipo. La ventaja en la clasificación es holgada. Nos quedan tres fechas para jugarse la Cinso. En el momento en el que cae este gol, Mario. Impresionante la agravía del público. Yo creo que la satisfacción de haber hecho las cosas bien se merece de vez en cuando un premio. Y esto vaya que lo habían hecho bien. Ahí el resultado... ¡Ha ganado la beca, señor! ¡Gol! 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 ¡Gol!